Cabal, vento y a orillas del río Braco La luna va despidiendo el amanecer Llevo el sol a mis espaldas deslizando a volver Me acerqué al recolorar con mi caballo y mi gobierno Y brinqué la barra con mi alazán y con mi guitarra Me fui cantando bellas canciones que adoro tanto de mi país México lindo donde nació mi Virgen Moreno Donde me enterren si es que yo muero menos de ti Desde Matamoros hasta Laredo, de Ciudad Juárez a El Paso, Texas Desde Nogales hasta Arizona voy a llegar Y en la frontera de San Luis, el río Colorado Me echó la migra y hasta Mexicali fuimos a dar Pero no me importa, yo soy mexicano Le di a mi caballo agua y paz y sal Y a la fotografía de mi madre besé en la frente Y para Tijuana me fui cabalgando sin descansar Porque soy un hombre que no me dejo, no temo a nada Yo soy parejo, no pido nada, yo solo quiero ir hasta batallar Me encomiendo a Dios y a mi Virgencita del Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Pues a ver si puedo, porque puedo ver Hace dos mil millas ya logré cruzar Soy como el águila real que devora la serpiente Como el laurel de la victoria y vine yo aquí a triunfar Porque soy un hombre que no me dejo, no temo a nada Yo soy parejo, no pido nada, yo solo quiero ir hasta batallar Me encomiendo a Dios y a mi Virgencita del Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Gracias.